¡Guau! ¿Qué te emociona, Nacha? Sí. Va a volver pronto, Nacha. ¿Sabés qué me emociona? Que tuviste dos, tres días de ensayo. Que viniste con esa confianza después de 45 años sobre el escenario. ¡Guau! Gracias, mi vida. No, no. Bueno, bueno. Y vamos a la Argentina nuevamente. Ese país que quiero tanto. Y bueno, tengo una queridísima invitada. Una persona que, bueno, es una persona del espectáculo, de toda una vida dedicada al espectáculo. Y que ya la he visto por televisión. Conozco bastante de su historia. Y es un placer entrevistarla por primera vez. Bueno, estoy hablando con Luisa Albinoni. Muchísimas gracias, Luisa, por estar aquí en Yansen Interviews. Es un placer entrevistarte. El placer es mío, Yansen. ¿Cómo estás, mi vida? Un gustazo. El gusto es mío. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la cuarentena? Sí, aquí estamos. Tratando de pasarla y de hacer las cosas bien. De cuidarnos mucho. Y de, bueno, proteger sobre todo a la familia. Y guardar la distancia. Y todos los protocolos que hay que utilizar para evitar seguir contagiando unos a otros. Así que, bueno, pero pasándola bien, por suerte, disfrutando de la familia. Porque uno a veces trabajando durante tanto tiempo, así constantemente, no hace pie en la casa y no tiene la oportunidad de disfrutar de la familia realmente. Así que estoy haciendo cosas que después de 45 años de carrera no hacía. Dedicándome al jardín, haciendo gimnasia con mi hija, acompañándola en un montaje, jugando cartas en familia. Así que, bien. 45 años de carrera es un montón. 45 años profesionalmente. Porque antes, bueno, trabajé en el teatro independiente cuando recién empecé, ¿no es cierto? Así que, bueno. ¿Cómo podemos presentarte? Actriz, cantante, vedeta, comediante, capocómica. ¿Cómo sería mejor? O todo eso un poquito. Y uno se va tratando o va tomando distintas... Se va como metamorfoseando con la profesión. Yo diría actriz. Siempre mi meta fue ser actriz. Lo que pasa es que una vez se centra de diferentes maneras. Yo de muy chiquita ya tocaba la guitarra, tocaba el bombo, cantaba folclore, tenía conjunto folclórico. Estaba muy, digamos, muy cuidada en todo eso que era lo actoral y lo artístico, que le gustaba muchísimo a mi papá. Así que, bueno, desde muy chiquita, pero estudié teatro. Pero empecé en la comedia musical. Era una chica que audicionaba para comedia musical. Porque al cantar, entonces, también era un complemento más, ¿no es cierto? Así que era la típica chica que audicionaba, que iba con su bolsito de un lado al otro. Las comedias musicales. Y así empecé. Y la comedia musical, la comedia musical, creo que da la formación de todo eso. Porque la comedia musical es actoral, es canto, es baile también. Tiene todo eso, ¿no? Así que la verdad es que es un poco de todo. Sí, tenés razón lo que estás diciendo. Pasa que, bueno, cuando yo comencé, sobre todo acá en Argentina, no se hacía mucha comedia musical. Uno porque veía en otros países, veías en Europa, veías en Estados Unidos. Y entonces uno quería hacer eso, ¿no? Un poco de todo, aprovechando que cantaba, mejorar actoralmente, mejorar el baile. Y era como un complemento de todo. Pero ahora, ahora, gracias a Dios, se utiliza como preparación general para estar, digamos, para poder hacer distintos personajes y jugar en el escenario de estos rock. Digamos que ahora los chicos tienen una buena preparación en ese aspecto. Y da gusto decirlo que gracias a la comedia musical se descubren muchos talentos entre los jóvenes. Cosa que antes no pasaba. Así que yo fui al revés de la comedia musical. Un día me vieron haciendo comedia musical y me llevaron al cine. Me llevaron a hacer cine y después, entonces, sí, recién hice televisión. Un poco mezclada fue la cosa, ¿no? Bueno, una cosa que quiero rescatar también, porque, bueno, ando por todo el mundo y, bueno, me encanta el espectáculo y consumo espectáculo y veo que la Argentina mantiene un género que casi en todos los países está bastante olvidado o no es muy, pero en la Argentina brilla más que es la revista, ¿no? La revista. Bueno, yo también hice revista. Es un género maravilloso. Es muy difícil. Yo la verdad que cuando me llevó Huito Sofobich a hacer revista, yo le decía, yo no me siento vedet, yo soy actriz. ¿Cómo voy a ser? ¿No es cierto? No, no, no. No sé, bailo, sí, canto, pero no sé si soy vedet. Digo, si me dejás cantar, yo hago la revista. Y él me permitió, un poco ahí despuntaba la comedia musical, ¿no? Él me decía la comedia musical. Y ahí hice revista, tuve el honor de hacer revista con Marrón y con Tristán, con grandes capos cómicos. Y aprendí muchísimo, porque es un género muy difícil. Es un género muy nuestro la revista Portenia, ¿sabés? Y hacen porque no se da en otras partes del mundo. Y bueno, después con todo, la movida del respeto por la mujer y tratar de no concientificarla a la mujer, entró a caer un poco en decadencia la revista como género. Y se hace más el Music Hall ahora. Increíblemente, antes teníamos muchos capos cómicos y ahora esos lugares han sido ocupados por nosotras, por las mujeres. Luisa, quiero quedar un poquito en ese comentario, quiero desarrollarlo, porque es un tema muy importante que me interesa mucho en lo personal, ¿no? Y que además es muy polémico, produce grieta, ¿no? Que es, por ejemplo, hasta qué punto el movimiento feminista de esos tiempos presentes, hasta qué punto empodera a la mujer y hasta qué punto también puede quitar un poco la magia y el piropo y el hombre decir qué linda que eres. O, por ejemplo, mostrarse en un teatro de revista, mostrarse como una vedette, porque en francés la palabra vedette significa otra cosa, significa la que destaca, nada más que eso. O sea, no tiene ninguna otra... Exactamente, exactamente, se utiliza de otra manera. Mira, con respecto a eso te puedo decir algo. A mí me parece bárbaro que durante muchísimos años la mujer fue muy reprimida en muchos aspectos. Pero yo siento, como mujer, que el movimiento feminista a veces es extremista y camina por una línea muy delgada donde puede ser beneficioso o contradictorio, incluso para nosotros, no bueno para la mujer. Porque de alguna manera siento que en algún punto se cometen algunos hechos agresivos también hacia el hombre. Porque la idea de empoderarse, ahora que se usa tanto esta palabra, ocupar el lugar, ser respetada como mujer, no quiere decir no respetar al hombre o minimizarlo al hombre. La idea es tratar de estar en el codo a codo, ahora que se usa tanto saludar con el codo, sería eso, estar en el codo a codo con el hombre. Tampoco superarlo, sino trabajar juntos. Yo siento que en algún punto algunas cosas del feminismo no nos benefician. porque es cierto, perdemos el hecho ese tan maravilloso que es un piropo o estar bonita y de repente pareciera que eso es como un insulto a la mujer. Por ejemplo... Tampoco ser algo lindo, estar seductora. Y no debiera ser así. No debiera ser así. Y recibir un piropo es algo muy lindo. La palabra cosificar es muy peligrosa porque lo que creo que también se debería hacer es no poner a la mujer en un lugar distinto al del hombre, no discriminarla por género. Pero, por ejemplo, por ejemplo, en mi opinión, en mi opinión, si una mujer en los días de hoy, dentro de un marco de absoluta libertad de elección, si esa mujer quiere subir a un escenario y mostrar su cuerpo y que el hombre diga qué linda que está, ¿cuál es el problema? Mientras no sea una cosa impuesta, ¿no? Porque a lo mejor también una mujer quiere hacer eso y quiere mostrar su cuerpo más allá de su... Por supuesto. Y está bien también. Lo importante es que tengamos la libertad y que eso no sea una cosa impuesta, ¿no? Pero hay que dejar el espacio también para que uno tenga sus libertades, ¿no? Y sí, completamente. Además, hay una cosa. Eso también empezó a decaer porque se confundió lo que ocurre arriba del escenario, que es ficción y que es arte. Esa mezcla no quiere decir que pase abajo del escenario. Y todo lo que se hacía en la revista, en nuestra querida revista Portenia, que está tan devaluada, lamentablemente, que es un género maravilloso, muy difícil de hacer, es que se confundiera con que se le faltaba el respeto a la mujer en el escenario. Y eso no ocurría. O sea, como siempre puede haber algún hombre que sea un poco más rápido o atrevido que otro, como ocurre abajo del escenario también. Pero arriba del escenario, todo lo que se hacía era con muchísimo respeto. Era el género así. Era con muchísimo respeto. Y lo terrible es descalificar algo con, digamos, los parámetros que se tienen ahora. Se trata de descalificar lo que se hacía antes. Cuando antes no estaban estos parámetros. Había otros. Por lo tanto, era gracioso. Ahora vos sabés que hay muchos chistes que no se pueden hacer. Tenés que tener mucho cuidado. Nosotros que hacemos humor, es muy difícil hacer el humor. El humor lo tenés que poner vos, porque si no podés estar ofendiendo a alguien. Y entonces, esos parámetros con los que se trata de medir lo de antes, obviamente que ahora no van a funcionar, porque estamos, ya pasaron dos siglos, un siglo completo. No es la misma gente, no es la misma sociedad, no es la misma evolución del mundo. Yo, por ejemplo, hablo con mi hija, tengo una hija de 15 años, y agradezco que esto me sirva para abrir mi cabeza también para futuro. Y hablo de temas y de cosas que en otro momento uno no las hubiera podido hablar. Y esto me parece maravilloso, increíble. Y seguramente cuando ella tenga hijos, o sus nietos, no los míos, sus nietos, verán esta época como caduca, como antigua, como que se faltaba el respeto a otras cosas que ahora no sabemos. Entonces, utilizar la misma vara de medición para lo anterior y tratar de descalificar a genios, a artistas de primera, a gente que nos ha acompañado y nos ha marcado, a números unos, a capos cómicos, me parece que no es justo. No es justo. Miramos con esta vara el ahora, no con esta vara el ayer, porque con esta tampoco vamos a poder medir el futuro, porque las condiciones van a ser otras y las exigencias van a ser otras. Sí te puedo decir que la revista Porteño es un género, ya te digo, muy nuestro, muy de este lugar, muy porteño, digamos, y realmente es un género maravilloso del que hay que aprender mucho. Y uno dice vedete, sí, que se muestra, y todas no estamos para lo mismo. Yo, por ejemplo, en ese momento a mí me daba mucha vergüenza, me acuerdo que Hugo Sofobich me dijo, vas a tener que hacer una serie de desnudos en fotos, y yo nunca había hecho, a pesar de que en mis comienzos también fui modelo, cuando era muy jovencita, pero hacer fotos desnudas como para promocionar la revista, para mí fue una cosa nueva, y las hice, pero siempre con el respeto de las que ya estaban y ocuparon ese lugar que eran vedetes, y siguen siendo vedetes, a las que sigo respetando, que fueron grandes íconos, porque no es fácil caminar el escenario, y me parece bien lo que vos decís también, si hay un lindo cuerpo, hay que disfrutarlo, hay gente que tiene talento para mostrarlo, y otra no, entonces, si aquel que tiene el lindo cuerpo, hombre o mujer, y tiene tal para mí, que diga eso, ¿no es cierto? Lo terrible sería mostrarlo en decadencia, que ahí sí hacemos una película de horror o de humor, pero algo gratificante, todos no estamos llamados a ser grandes actores, ni grandes bailarines, ¿se entiende? También una mujer, no te escucho, pero también una mujer mayor, o una mujer, por ejemplo, obesa, ¿por qué no? También puede mostrar a su cuerpo. Por supuesto que sí, porque hay distintas bellezas. Esa es la libertad que tenemos que conquistar, que cada uno hace lo que tenga ganas desde que no entra al espacio del otro, no decir, por ejemplo, por ejemplo, si, yo creo que está bien que el hombre sea igual a la mujer, la mujer igual al hombre, pero si dentro de una pareja, el hombre quiere ser menos que la mujer, o más que la mujer, más que el hombre, menos que el hombre, y la pareja quiere funcionar así, eso es un problema doméstico, tampoco hay que imponer un obvio, que no hay que sacarlo afuera, exactamente. Mientras haya dos personas que sean mayores, sean mayores de edad, mientras no haya menores involucrados, mientras no esté rompiendo ninguna ley, bueno, dos personas pueden hacer lo que quieran, una persona con su cuerpo, incluso mostrarlo y explotarlo a nivel, exacto. Lo que hay que hacer es imponer siempre a toda la gente, a todos los modelos, a todo el mundo, sea para allá o más para acá, de lo que sea, no, ni ultra conservación. que se generaliza mucho, se mete a todo el mundo en la misma bolsa y no debe ser así, no debe ser así, no debiera por lo menos. Exactamente. Bueno, has dicho que te sientes actriz y que empezaste como actriz, quizá también tu relación con Porcel, que la declaraste, ¿no? Públicamente, quizá, ¿te ha vinculado un poco con la palabra vedette, con la revista, puede ser o no? Sí, me vinculó más con el humor, ya te digo, yo venía de la comedia musical y bueno, yo estaba estudiando teatro y mi idea era, uno cuando estudia teatro y quiere ser actriz piensa en hacer drama, no humor, ¿entendés? Yo después descubrí que hacer humor es mucho más difícil que hacer drama, es mucho más fácil estar, es ser más, el público está más proclive a la lágrima que a la risa, que a la sonrisa también, pero bueno, me llevaron de ahí, ya te digo, Hugo Sofovich y me llevaron a hacer, buscaban Chicas Liendas y me llevaron a hacer las películas de Porcelio Olmedo y empecé ahí en el año 78, empecé en cine, era muy tiernita, entonces era todo humor y había un humor picaresco, las primeras películas eran prohibidas 18 años, recién las últimas que hice ya cuando ya tenía un nombre y encabezaba en la calle Corrientes eran Corrientes eran aptas para todo público, para los niños, pero las primeras era un momento donde estaba muy prohibido acá todo y a mí me fue llevando al humor eso y también mi relación con él, ¿no es cierto? que se dedicaba al humor, yo descubrí que me encantaba reír, divertirme y hacer divertir a la gente que esa es la parte más maravillosa. tú hablas públicamente por eso te he preguntado ha sido una relación muy importante para ti por lo que he visto en la entrevista que has dado que te ha marcado sí, sí, fue el amor de mi vida él, fue el hombre de mi vida realmente, tuve otras parejas pero como él no y ha sido una persona muy importante, un excelente hombre, un gran ser humano y me guió mucho en mi carrera me enseñó yo aprendí muchísimo con él la verdad como digo siempre yo tuve ocho parejas estables nunca me casé pero he tenido hombres maravillosos maravillosos en mi vida de los cuales he aprendido y todos me dejaron enseñanzas y a todos los recuerdo con mucho cariño pero por ser lo ocupo un lugar especial en mi corazón impresionante que será que tenías que llegó tan ¿no? era encantador era inteligente ¿sabes qué pasa Yance? yo nunca no soy muy enamoradiza eso desde ya y siempre a mí lo que me enamoró lo que me subyugó era la inteligencia de las personas la cultura miraba otras cosas nunca fue lo exterior nunca decir ay qué buen mozo que va por supuesto que admiro la gente los buenos mozos la gente linda por supuesto que sí pero como relación para mí siempre me interesaron otras cosas me llenaron más el alma yo te digo él tenía una gran cultura sabía de escultura de pintura de teatro y era encantador era encantador un psicanalista francés amigo mío me dijo una vez que las mujeres cuando son más lindas que el promedio sobre todo bueno en el caso tuyo que uno cuando trabaja de actor o de actriz la belleza se muestra se reluce y hay devolución entonces decía que las mujeres cuando son muy lindas ya no necesitan buscar la belleza en un hombre y prefieren buscar otras cosas seguridad inteligencia y otras cualidades y tienen belleza mejor pero bueno buscan otras cosas ¿no? porque ya están seguros ¿no? ¿no es cierto? sí yo en general siempre fui así si yo tengo que ponerme a pensar de los hombres que pasaron por mi vida y sí algún buen mozo pero no la mayoría pero tenían alguna cosa especial que a mí me seducía la inteligencia es algo que me puede después el humor el hombre tiene que tener humor y él tenía mucho humor nos divertíamos mucho escribíamos juntos qué sé yo era una persona muy muy especial y con un gran corazón con un gran corazón un buen ser humano muy bien qué lindo qué lindo quería saber cómo te llevas con el paso del tiempo las mujeres que trabajan con la belleza que están acostumbradas a ser mimadas a ser mimadas y piropeadas con el paso de los años cómo se protege eso que el cuerpo ya no es el mismo que va cambiando cómo se protege eso psicológicamente ¿no? bueno yo a decir verdad tengo que decir que nunca tuve mucha noción de la edad que tenía recién si te tengo que ser honesta tomé conciencia de mi edad a partir de la pandemia cuando me dijeron señora usted ya tiene 68 años y está en edad de riesgo no puede venir al canal no puede hacer televisión no puede hacer se tiene que cuidar y ahí tomé conciencia de la edad que tenía igual de todas maneras creo que la edad es una cosa que pasa para mí pasa muy por la cabeza y por el corazón y por la actitud ¿no es cierto? no vivo el paso del tiempo como algo dramático no soy de las personas que voy a salir corriendo si veo que tengo una rubaca o acá admiro aquellas que se hacen todo porque yo la verdad tengo miedo si tengo que decir tengo miedo tal vez si no tendría tanto temor a ir a un quirófano lo haría pero tengo temor y ¿sabés que tengo temor? a no poder seguir utilizando mi cara que es el elemento que uso para hacer reír no poder gesticular no poder y quisiera venir grande o vieja o más adulta con dignidad siempre pensé en eso pienso que lo otro está por lo lo interior es lo más positivo y después la llegada de mi hija ¿sabés que tengo una hija adoptada? que es un mi sol mi vida a partir de que llego hace un poco más de 10 años a mi vida y yo hice un retroceso en edad que no sé me volví a los 40 ¿viste? y juego con ella y disfruto con ella y vivo con ella y quiero vivir 120 años para ver mis nietos y mis viñetos y creo que si uno tiene como el caballo que tiene la zanahoria adelante y la sigue siempre se está el objetivo si está esa esperanza si está esa gana de seguir como digo yo siempre me voy a morir trabajando y me voy a morir con ilusiones y con esperanza y proyectando así que no siento ese paso obviamente que lo veo y entonces ¿qué digo? me cuido en la ropa trato de ser un poco más elegante ya sugerir no tanto mostrar y creo que eso le queda a las chicas jóvenes que lucen bien y que hay que darle paso a eso tenemos que darle paso perpetuarse eternamente no creo que sea algo sano no por lo menos para mí creo que hay que vivir las etapas y disfrutarlas has nombrado a tu hija a tu hija del corazón quisiera que hablaras un poco del proceso de adopción sé me consta que ha sido difícil que has esperado sé también que en la Argentina es muy difícil hay muchos niños en hogares sin hogar y bueno quisiera que hables pero también para compartir para bueno para concientizar familias que por ahí pueden adoptar un niño y también como mira si algo tengo que decir siempre quise ser mamá eso es lo principal de todo esto y yo debiera tener un hijo un varón de casi 48 años que perdí a los 19 este o sea el nene nació y murió a las pocas horas al otro día y después perdí dos embarazos y siempre quise ser mamá y cuando con mi última pareja este que ya llevábamos 10 años juntos cuando pierdo el último embarazo a los 52 años le propongo a él la adopción porque ya yo no me sentía físicamente ni para hacer un tratamiento hormonal ni ningún tipo de cosas porque lo encontraba peligroso para mi físico y bueno y le propuse la adopción y no cayó bien no le cayó bien lo ofendió ese orgullo viste que no sé se debiera terminar con eso porque el orgullo es ser padre y el padre es el que cuida no tanto el que engendra igual que la madre el que vela por esa criatura pero bueno por eso yo empecé los trámites y después me separé y seguí solita y ya que es tan difícil acá en la Argentina que es tan complicada la adopción cuando sos monoparental que estás sola o solo se complica muchísimo más y yo anduve casi nueve años y algo deambulando por todas las provincias cuando aún no existía el registro único de adopción el RUAGA y yo podía hacerlo porque no había nada en mi en mi trabajo que me interesara hacer tenía mi empresa de refacciones y podía hacerlo así que durante casi nueve años y pico deambulé por todas las provincias llevando mi carpeta a distintos lugares con mi intención de adopción y así llegué a ser madrina de varios hogares hasta que un día después de mucha lucha después de haberme querido hasta transformarme yo ¿no? porque viste que cuando uno es actriz o es alguien del ambiente artístico hay a veces existe el prejuicio de que por ahí qué sé yo si va a ser una persona sana si la va a llevar por buen camino hay un montón de cosas que tenés que pasar un psicológico un ambiental una serie de cosas yo llegué hasta cambiar mi fisonomía fisonomía me corté el pelo me saqué la pintura las uñas blancas todo para caerle bien al juez a su señoría porque pensaba que hasta podía llegar a ofender y no me por ahí no me veía como una mamá porque hay un prejuicio al ser tan conocida también fue muy difícil bueno sin embargo a pesar de eso un buen día me llamaron me avisaron de un hogar del cual yo era madrina hacía siete años que visitaba a esos chicos y los visitaba para una vez al mes le mandaba cosas para el día del niño era su madrina me recibían como la tía que no tenían y este y de me llamaron un buen día y me avisaron que había una niña que estaba próxima a la adopción si a mí me interesaba te imaginás después de tantos años qué locura yo volaba por el aire no sé puse cualquier cosa en mi bolsito me subí al avión y allá fui me pasaban las caritas de todos los chicos sin saber quién podría llegar a ser y bueno después la conocí y fue maravilloso porque yo sin saberlo siete años antes a ella le decretaron el estado de abandono a los cinco y yo la había recibido de bebé con sus hermanitos en el hogar sin saber que iba a ser mi hija así que mirá qué historia así que bueno conocí al ser más maravilloso del mundo y la verdad que hay tantos chicos que están esperando hay que animarse y uno a veces yo nunca quise no es que no quise nunca pretendí un bebé ni una criatura muy chiquita porque tenía conciencia de mi edad y del tiempo bueno y sano que uno tiene para acompañar esa criatura mientras que crece cuanto más pequeño hay menos probabilidades si ya sos tan grande y este yo ya estaba cerca de los 60 por ahí de los 62 una cosa así entonces este no pretendía y estaba feliz cuando fui al hogar me recibieron con canciones con música con alegría y la nena se sienta para mí y me dice yo conocí a todos sus hermanitos y este y tres ya se iban en ese momento el juez los separaba ahora esto ya no ocurre tres se iban en adopción con un matrimonio y la nena me lo daban a mí en adopción y me dice pero queda mi hermanito y yo a mí se me partió el corazón al medio dije ¿cómo queda? enseguida hablé acá a mi casa le digo yo voy a hablar con su señoría perdón y le voy a proponer que quiero también adoptar este hermanito no lo quiero dejar no quiero que se separe bueno hablo con el juez dice mire señora que es un caso distinto tenemos que tener en cuenta y hacen que los niños no son de los mismos padres o de las mismas madres o por ahí la misma madre distintos papás al ser mucho mayores pasaron por otras situaciones adversas de las cuales mi hija no llegó a pasar gracias a Dios bueno a mí no me importó empezamos una carpeta nueva y yo no lo iba a dejar empecé a visitarla a mi hija empecé a visitarlo él también y bueno finalmente los traje y qué pasó él no se pudo adaptar él no pudo él me dijo yo vine para mirar algo seguramente creo que en su interior estaba a venir a cuidar a su hermanita a ver a dónde venía se me ocurre a mí en este momento porque yo después con él no lo pude hablar y entonces tuvimos que volver mi hija no quería volver estaba desesperada mamá no me vas a dejar allá no me vas a dejar tenemos que ir a ver al juez y el juez va a determinar así que allá marché con las dos criaturas nuevamente se me cae la luz ya sé ahí estoy bien tú siempre tienes mucha luz no te preocupes tienes luz propia ay qué bueno entonces este el juez habló primero con los chicos sacar porque dije se piropo ¿no? este bueno el juez habló con los chicos primero yo estaba muy nerviosa esperando con mi hermana afuera imagínate bueno y finalmente bueno resuelve que la nena vuelva conmigo y que el nene vuelva al hogar estaba todo bien pero claro qué raro ¿no? qué raro quiere uno es un hogar y cuando tiene el hogar qué raro cómo se puede explicar eso ¿tienes alguna explicación? todo tiene su explicación había tenido tuvo otras experiencias y él era feliz allá ¿me entendés? era feliz allá vivió acá todo un montón de cosas porque vivimos las fiestas las navidades fue maravilloso para mí mi casa que estaba preparada para una nena se armó enseguida todo para dos habitaciones y una serie de cosas la familia con el corazón abierto y él estaba triste él quería volver yo ya los había notado en el colegio y yo no podía hacer que estuviera infeliz así que volvimos para allá con todo el dolor de mi alma yo me sentí de alguna manera que había fracasado en eso como mamá y bueno a raíz de eso vos sabés que estos son todos papeles carpetas hubo que abrir otra digamos otra carpeta porque lógicamente mi guarda no tardó tan poco tiempo tardó tres años porque primero fue la guarda para los dos y después se inició nuevamente y el juez quería saber bien a ver dónde dejaba a la nena no vaya a ser que esta persona no estuviera bien o ocurriera algo raro y ponía en peligro en este aspecto estuvo muy bien así que tuve tres años de guarda hasta que logramos finalmente logró tener el apellido y fue larga esa guarda y acá viene la anécdota después de tanto tiempo hace cosas de dos años atrás él me escribió por Face el nene ya grande ¿no? adolescente ahora ya está casado mi hija es tía tiene un bebé otra cosa me escribió para agradecerme lo que estaba haciendo por su hermanita y a mí me llenó el alma de saber que estaba encaminado que estaba bien que estaba agradecido y bueno esas cosas por eso no hay que tener miedo ¿a qué viene este cuento? que no tengan miedo porque a veces hay que volver porque los chicos no están felices pero tenemos que entender que los hijos no son nuestros son de la vida yo eso lo tuve que aprender con la adopción y tengo que entender que tiene una vida anterior de la misma manera que mi hija sabe que las puertas de mi casa cuando los otros papás adoptivos estén de acuerdo están abiertas para sus hermanitos yo tengo una adopción plena o sea que no tengo la obligación de que se sigan relacionando pero los conocí a los cinco sé que tiene sus hermanitos entonces yo no quiero que ella pierda eso mi corazón ni las puertas de casa están abiertas para sus hermanitos cuando quieran venir así que bueno no hay que tener miedo porque uno siempre tiene miedo yo creo que se trata de elegir bebés porque se piensa que esa criatura hablo mucho ¿no Jansen? ¿hablo mucho? me encanta escuchar habla tranquila habla tranquila bueno se piensan que un bebé sufrió menos y es verdad cuanto más pequeñitos menos recuerdos feos de aquellas etapas este pero igual no nos pertenecen y los recuerdos con el amor se van no sé qué te pueda contar mi hija cuando llegaron cuando ella llegó acá tenía muchas broncas con sus papás biológicos y decía muchas cosas feas de ellos y yo tuve que sacarle y yo tuve que sacarle eso de la cabeza hasta que finalmente encontré el modo hablando con la psicóloga y devanándome los sesos de explicarle que si a lo mejor ellos quisieron hacer lo mejor del mundo y no pudieron quisieron darle lo mejor y no pudieron y que si no hubiera sido por ellos nunca nos hubiéramos encontrado en la vida y a partir de ahí mi hija empezó a rezar por sus papás biológicos a desearle lo mejor y sabe que si algún día ya mayor de edad quiere ir a buscarlos yo la voy a ir a acompañar los vamos a ir a buscar no sé dónde estarán pero los vamos a ir a buscar la voy a acompañar creo que esos mientras que uno no le prohíba esos derechos a los hijos los chicos van a andar con la cabeza alta en definitiva eligen exacto eligen qué vida quieren dónde quieren estar yo creo que la libertad es lo más importante exacto quiero contarte algo primero bueno primero quiero decir un pensamiento que se me cruzó mientras hablabas se me hace que ese niño a lo mejor tuvo un hogar muy disfuncional y entonces claro quedó con eso marcado y al ir al hogar encontró como un mundo de cuentos de hadas un refugio ¿no? un refugio luego bueno volver a un hogar le produjo ese recuerdo inconsciente claro me hace eso me parece así que bueno cada uno tiene una historia también pero quiero contarte algo quiero contarte algo que te voy a compartir aunque la entrevistada eres tú pero te voy a compartir mi vida privada porque bueno es la primera vez que voy a hablar de eso públicamente aunque es público no es ningún secreto mi padre mi padre tuvo mi padre tuvo 15 14 son 14 hijos mi abuelo militar casado con una profesora bueno viajaba bueno tenía muchos hijos en otra época ¿no? donde no había tantos hijos bueno y cuatro por cuestiones distintas fueron dados en adopción fueron dados en adopción y bueno de esos cuatro bueno una convivió siempre con las dos familias la otra después convivió con las dos familias la otra convivió con las dos familias incluso escribió un libro hace un par de años porque se volvió una persona pública muy pública en mi padre y después bueno y la otra y la otra que era la cuarta que nunca la habíamos tenido noticia bueno la encontramos en París hace seis años más o menos yo la fui a buscar y vivía a unas cuadras de mi casa mi familia no te puedo creer la rescatamos y una historia maravillosa entonces claro eso lo siento porque es la historia de mi familia no que la cuento porque es una cosa que no es ningún secreto es pública simplemente nunca le he hablado públicamente pero bueno no tengo ningún problema lo contrario porque hay libros escritos y todo así que bueno la verdad es que es muy lindo me emociona lo que estás contando me emociona pero está bueno no se pueden cortar esos vínculos te felicito permití escribir un libro simple y princesa que habla que es la familia que le dieron la posibilidad la familia siempre le dio la posibilidad de ser una princesa y por eso ella y por amor y entonces claro y es muy bonito porque tiene los vínculos absolutamente como si fuera la familia materna la familia paterna claro sin diferencias sin distinción sin distinción de raza ni económicas ni nada y vivir felices y que los niños puedan desarrollarse de esa manera para después ser grandes seres humanos como me estás contando que son tus hermanos exactamente mis tías mis tías mis tías mis tías tus tías qué maravilla no mis hermanos no yo tengo dos hermanos son hermanos biológicos pero esos son hermanas de mi padre así que bueno bueno te cambio de tema vamos a hablar un poco de televisión de medios de comunicación sabemos que los últimos 20 años nació poco a poco pongamos 30 años de 30 años para acá bueno empezó televisión a cable teléfonos celulares después apareció la internet que ahora también están los teléfonos celulares en fin se pulverizaron los medios de comunicación hoy cualquier es un canal de televisión entonces qué pasa en tu opinión qué va a pasar con la ficción se va a terminar sobre todo en la Argentina que es un país que producía mucho y cada vez produce menos compra muchas latas como se dice coloquialmente cómo es tu visión sobre todo en ese momento que estamos enfrentando una crisis mundial con el coronavirus qué puede pasar que ya está pasando que en ese momento hay una crisis enorme en la Argentina con la producción televisiva teatro en fin espectáculos en general qué está pasando y qué puede pasar en tu opinión en los próximos años que no solamente por el coronavirus sino porque ya venía así en las últimas décadas es cierto lo que vos decís ya veníamos un poquito decayendo en cuanto a la calidad de los productos a que se publiciten más latas del exterior que la ficción nuestra y donde el trabajo nuestro se hace cada vez más minoritario menos trabajo en todos los aspectos somos muchos los actores y pocos los lugares para cubrir decidí bien que está en decadencia para mi gusto hay algunas cosas de poca calidad otras sí no en general creo que la televisión también no sé cómo será a nivel mundial pero fue muy copada por el sensacionalismo la prensa y una serie de cosas que se mezclan con lo mediático a veces de las figuras que aparecen en el ambiente artístico y utiliza los medios televisivos para uno para darse a conocer pero lo que acá evolucionó muchísimo es la radio la radio ha elevado su nivel increíblemente es un nivel muy bueno y yo yo encuentro ahí una buena fuente de trabajo en cuanto a los radioteatros que se usaban hace muchísimos años y donde nosotros podríamos llegar a tener cabida en el trabajo actoral en cuanto a la televisión y a los otros medios que hay yo creo que hay que hacer un replanteo de todo porque la pandemia cambió todo ahora nosotros estamos hablando así yo me he tenido que poner ducha en esto a aprender todavía no no sé pero creo que me tengo que comprar algo para las luces que sé que ya hay y una serie de cosas que uno va aprendiendo y te vas ayornando y te vas acostumbrando y creo que esto llegó para quedarse esto llegó para quedarse y la televisión va a tener que correr una carrera muy grande para poder compararse con todos con todos los medios de comunicación que crecieron de esta manera y elevar su calidad obviamente elevar su calidad a futuro no sé qué va a pasar yo deseo que haya mucho trabajo deseo que la tele siga deseo que se siga haciendo cine y para todo eso tenemos que volver a levantar la cabeza porque económicamente mundialmente esto nos afecta a todos ¿no es cierto? Exactamente Bueno Luisa no tengo palabras para agradecerte por esta entrevista muchísimas gracias por dedicarme parte de tu tiempo y ha sido una entrevista hermosísima bueno nos has contado tantas cosas así gracias por tu generosidad también te mando un beso muy grande muy cariñoso y te paso la palabra para que te despides y digas lo que quieras bueno me emociona mucho que esté hablando para mucha gente que no puedo ver y que tal vez nunca conoceré un beso enorme gracias por esta oportunidad de llegar a toda la gente que te ve y bueno al mundo porque esto es lo que pasa ahora con las redes sociales llegas al mundo estoy muy agradecida gracias por contar permitirme contar mi historia de vida para que le sirva a muchos papás y mamás que están esperando un niño o una niña te mando un beso enorme mi corazón y ha sido un placer hablar con vos y hasta muy prontito un beso muy grande